El día que estaba volviendo a dejar la pertenencia mía porque me iba de baja, 6 de la mañana que estábamos entrando al regimiento, yo veía cosas raras, porque estaba la clase 63 haciendo ese cargo del regimiento, después del año 4 meses que estuvimos nosotros en esa unidad y había fuego de artificios, había fuego artificiales, explosiones y digo, ¿cómo reciben a la clase 63? Le digo, mirá, porque justo estaba con un compañero mío, le digo, che, Walter, le digo, mirá, Mosquito, le digo, ¿cómo lo reciben a esto? Le digo, mirá, nosotros nos vamos al contrario, le digo, tenemos que pagar, le digo, nosotros, y esto mirá cómo lo reciben. Y cuando estábamos entrando al regimiento, dice, soldado, ¿qué hace vestido de civil? Y yo, no, el último día, mi sergento, le digo al oficial a cargo de la guardia, me dice, vas a cambiarse que tomamos la Malvina. Lo que nos sorprendía era que nos dieron armamento de verdad y con poco adiestramiento desde lo que eran las armas. El primero de abril, por los caminos secundarios, nos llevan hasta Comodoro Rivadavia. Y llegamos a la tardecita y nos dan un mate cocido con pan y ahí nos comunican que nosotros teníamos que ir a recuperar Malvina, que el grupo este había salido, que iban a recuperar el aeropuerto y nosotros teníamos que ir a recuperar lo que era el Royal Marine y la gobernación de Puerto Argentino. La formación donde habla el Teniente Coronel Hidalgo Garzón diciendo que hay una invasión y que íbamos a Malvina a cumplir una guardia hasta que llegaran tropas con más experiencia. Si bien a nosotros nos llevaron Colimba sin haber jurado la bandera y con una intuición nos supera los 30 días, o sea, poco y nada. Yo, esa noche, había un teléfono público en el regimiento y yo le pude comunicar a mi hermana que tal vez me iba a Malvina, pero que no le contara nada a mi mamá. Siete de la mañana estábamos en el aeropuerto de Comodoro, nos subieron un avión, un Fokker F-27, un avión de línea, de Lade, me parece que era, y a las nueve de la mañana más o menos llegamos al puerto de Puerto Argentino. Yo recuerdo que estaba de guardia en la noche, en la madrugada, y empezaron los primeros bombardeos, y bueno, creo que fue bastante duro para nosotros porque era lo primero que vivíamos, más allá de lo que vivimos el 2 de abril, ¿no? Pero creo que los bombardeos esos fueron los primeros sustos que nos pegamos, porque bueno, después con el tiempo, con los días, se va acostumbrando, con el sonido de las bombas, sabe si van a caer cerca, porque el silbido que hacen las bombas de los barcos ya lo teníamos reclaro a lo último, así que fueron muchísimas las vivencias que vivimos. Pasan tres harry artillando la costa, estaba en la cabecera de la plaza, y me pasan los proyectiles, una línea de proyectiles, me pasan por el lado mío. ¿Qué pasa? Nosotros íbamos corriendo, teníamos una lomada, donde teníamos la 12,7 y una MAC. Y salimos corriendo para repeler, porque sentíamos una sirena de las antiaéreas que estaban atrás, de un ataque aéreo. Y cuando sentíamos, es decir, tomábamos posición para defendernos, para retener el ataque, y los proyectiles que pasaron por el frente de mí, impactan a un compañero que lo dan vuelta, de acá cruzando la calle, da vuelta en el aire, y yo me tiré del piso y no me pude reponer. No quise mirar, para no impresionar. Y bueno, Martín Correa y otro compañero más fueron, lo auxiliaron. El brazo lo tenía colgando prácticamente, o le agarró el brazo. Marco y Razaba. Lo dan vuelta y le hacen un torniquete, y con el cinto mismo de él le sujetan el brazo. A Marco no lo vuelvo a ver nunca más, y sentí siempre esa cuestión de no haberlo ido a socorrer. Me sentí como con la falta de no haberlo podido asistir. Me sentí como una cobardía, como algo que me había quedado. Y a lo largo del tiempo, no hace mucho, hacía por el 98, iba caminando por la calle Diagonal Norte. Él salía del edificio y lo encuentro a él. Y ahí, bueno, estuvimos... Nos encontramos a las 2 de la tarde, y era las 9 de la noche y no nos podíamos despegar. Que hubo un ataque aéreo impresionante. Fue un 25 de mayo, creo que fue, al mediodía. Creo que nosotros estábamos almorzando por la fecha que hubo. Ese ataque aéreo fue inoportuno, imprevisto, no lo detectaron los radios nuestros, nada, no sé qué pasó, pero nos agarró a todos sentados y fue el repliegue. Ahí fue la primera vez que yo veo, que yo me paro para ver los aviones, cómo bajaban en picada. Y los veía en cámara lenta. Todo en cámara lenta. Toda esa acción que pasó de segundo fue en cámara lenta. En un momento llegué a ver, al frente de mis ojos así, que los veo todavía, los estoy viendo, las imágenes de tus seres queridos. Tu mamá aparece siempre primero. Eso es lo que llaman. Después viene todo lo demás. Esa hay más que no me olvido y ese es el miedo. Según los psicólogos me decían que era el miedo. El primero de mayo, cuando fue el primer bombardeo, yo estaba en el pollo y fue de noche. Allá la mayoría del día es noche. Así que esa noche se iluminó Bahía Zorro. La bomba picaba por todos lados. Por todos lados no sabía cuándo te venía la bomba. Y nosotros no podíamos responder el fuego porque ellos bombardeaban desde el mar, desde los barcos. O sea que tuvimos un buen tiempo así, varios días, y mayormente los fines de semana. Los fines de semana nos daban como si fuera Navidad. Triste, muy triste. Te imaginás que veníamos exaustos, cansados, deteriorados. Y fue duro, fue duro. Muchos de nosotros pasamos por cuestiones, realmente mucho encierro, mucha gente no soportó esto. No, duro. Bajamos la terminal de la línea del Marivalle, que es donde hoy es el Museo Pueblo de Luisa, era la terminal ahí. Llobía cántaro. La ropa que yo llevaba era de mi compañero de Vialoscur, que murió en Malvinas. Así que llegué y entré a casa. El día en Comedio era grande como esto, silencio, no miraban, se escuchaba una televisión de fondo. Y a mí siempre me encantó hasta el día de hoy. Café negro con pizza. Y había esa aroma en casa. Pizza no hacía mucho que se había hecho, y el café fresco. Y me fui para el ruido, me fui para el pasillo, para el ruido donde la habitación, la última habitación. Y ahí estaba, se escuchaba la televisión, y yo abro así la puerta, y ¿qué? Fue un llanterío ahí. Estaban todos alrededor, mi viejo estaba postrado en la cama, tuvo un problema en la columna, estaba con yeso hasta acá arriba. Estaba mi mamá sentada con el mate en la mano, mis hermanos sentados alrededor de la cama, en el piso, mirando la tele. Me utilizó 24 pulgadas. No, 29, era grande. Estaban mirando a ver si me veían a mí, bajando en madre. Y era un llanto. Y mi viejo me decía, ya pasó, ya pasó, ya va a estar todo bien, tranquilo. Mi llanto era la emoción de verlo, pero había algo que faltaba, sentía yo. Mi vieja que me abrazó, y mi vieja decía, te dije Juan, le decía mi papá, te dije Juan, que iba a venir Juan, si iba a venir Juan, si iba a venir Juan, si. ¿Por qué? Le digo yo, ¿qué pasó? Y dice María Rosa, mi hermana, lo que pasa es que estaba preparando pizza y café desde más de tres días. te marca mucho Malvinas. Malvinas es un antes y un después. Malvinas es una herida de la Quiaca, Ushuaia, y es algo que lo toca y te corta. Es muy filoso el tema.